Y salimos en febrero y ahora sí cambiamos de rubro gastón porque volvemos al día de los enamorados como te anticipé al inicio del programa estamos en vísperas de este día de San Valentín y estando aquí en La Blonda vamos a aprovechar y te voy a mostrar este lugar mientras te voy contando qué tienen preparado para vos para esta noche de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!